El foro de la Atoja me pareció particularmente grave, si bien es grave en todos, en muchos aspectos, pero a lo mejor en algún evento, en ciertos eventos más privados, es decir, hay gente que tiene en cuenta lo de género, pero bueno, digamos que a veces por determinadas presiones de hacer cosas en un momento muy concreto, no te da tiempo a intentar equilibrar, pero ahí lo que me pareció más grave es que realmente eran, quiero decir, eran puestos muy oficiales, era gente muy relevante desde la política, entonces no entiendo cómo el rey, el presidente del gobierno, aceptan asistir a un evento de ese tipo, entonces a mí eso me pareció especialmente grave. En cuanto, por ejemplo, a lo de la Real Academia de las Ciencias Galegas, que se ha vuelto a reimpulsar, que era algo que estaba ahí, yo creo que a lo mejor es necesario lo que es ese cambio generacional, que va pasando poco a poco.